hola a todos como están bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien hoy les voy a contar sobre mi historia de brackets por segunda vez así como leíron en el título de este vídeo y más que una de ustedes una de mis hermosas fieles seguidoras que está por aquí también le van a colocar su ortodoncia o ya se la colocaron me imagino yo por casi como dos o tres dos semanas que yo vi tu comentario y hoy te voy a contar que yo hago para cuidarme estos brackets y luego de haber tenido yo la experiencia de la primera vez con brackets ahora en la segunda vez creo que me ha sido mucho más fácil y es fácil tu cuidarte es decir los brackets los dientes y todo eso porque con las herramientas adecuadas créeme que se te va a hacer la vida más fácil pero antes que nada les voy a contar cómo fue que yo pasé de tener brackets la primera vez a la segunda vez es decir qué errores cometí que tuve que ponerme mi ortodoncia otra vez para que no te pase lo mismo y bueno para hacerte el cuento corto la primera vez que yo me coloqué mi ortodoncia fue porque mis dientes no estaban del todo derechos es decir yo he heredado como una dentadura no muy buena no muy bonita que digamos y me coloqué mi ortodoncia ya para ese tiempo yo estaba gastada es decir tenía como un año no mentira yo tenía más yo tenía como tres años porque la razón por la que yo me los quité antes de tiempo de ahí va mi primer error es porque yo salí embarazada de mi primera mujer y las náuseas eran algo de otro mundo señores eso es algo insoportable y tener como estos aparatos en la boca no era nada divertido puesto que entonces la dentista me recomendó y bueno si ya tú vas a estar en este sistema de embarazo y toda la cosa para que no tengas que venir tanto y además de que me quedaba lejos vamos a retirártelo porque ya tu mordida está bien y vamos a colocar tus retenedores señores el error del momento yo no podía usar esos retenedores si los brackets eran malos peor eran los retenedores es decir cada vez que yo me iba yo tenía que quitarme esos retenedores guardarlos por ahí y el tiempo pasó a mi amor y yo no sé nada de eso así es que si cuando te retiro en tus brackets que sea el tiempo adecuado usa tus retenedores hasta para dormir para todos los retenedores para que tus dientes no vuelvan con su memoria a volver a donde ellos estaban en esta ocasión tampoco yo me retire los molares pero las muelas pero morales como era del juicio como les dicen primero porque todavía no habían salido y segundo porque yo no quería someterme como este tipo de cirugías y la dentista me dice bueno hasta ahora no es tan tan necesario pero es bueno que te los crees yo no le hice caso segundo error entonces ahora sí me empecé a retirar los terceros morales ya me retiraron dos pero los otros dos todavía la dentista está evaluando a ver cómo lo va a hacer porque hay otras piezas que yo no tengo entonces tiene que como que compensar una cosa con la ahora eso sí los terceros morales al final de cuentas lo que dan es dolor de cabeza porque al final de cuentas se terminan dañando o salen torcidos un mundo de cosas entonces es bueno como que es retirárselos y uno hacerse su ortodoncia completita desde el inicio hasta que termines así con tus molares y toda la cosa bien pero bueno sin enrollarme tanto en esta ocasión ya mis dientes estaban un poco torcidos por más o menos los de abajo la mordillada ya estaba diferente y qué sé yo ya yo como que veía el cambio en mis dientes y yo bueno ya yo que estoy llevando a mi hija al dentista frecuentemente porque ella sí ha salido con los mismos problemas dentales tanto del lado de mi esposo como del lado mío hemos tenido que colocarlo eso todo ya desde tempranito entonces dejando aprovechar porque yo como quiera vengo con ella me evalué me dijeron sí colócate por todo y termina de corregirte ya lo que tienes y no esperes más a que se te complique más el problema pues así decidí yo ponerme los brackets pero realmente después que me lo puse el mismo día estuve yo diciendo pero dios mío porque yo me metí en esto otra vez yo no me acuerdo como era aquello que yo estaba que no podía ni morrer de verdad que casi me devuelve pero bueno ya ese dolor pasó eso es algo también bueno que el dolor no dura para siempre aunque tú sientas que te duela hoy hasta la vida y que tú sientas que se te van a caer todos y que solamente están amarrados por ese alambrito con gomitas no se te van a salir no se te van a caer creerme ya sabes la segunda vez y lo único difícil que yo me encuentro ahora es poder morder las cosas como completa todo tengo como que comerlo por pedacitos y aunque a mí no me duelen es decir a mí no me molesto tanto porque realmente no me hicieron mucha fuerza y mis clientes no estaban tan es decir el movimiento que tuvieron que hacer desde la primera postura hasta acá han sido tan fuerte yo veré la gloria cuando me pongan las hermosas gomitas que van de arriba hacia abajo pero esperemos llegar ahí no nos adelantemos al proceso ahora si el kit de cuidado que yo utilizo son un cepillo ideal para ortodoncias eso tú lo encuentras en cualquier supermercado son un poquito más costositos pero vale la pena porque son más suaves te puedes limpiar por todas las áreas de los crackers sin problemas también una herramienta súper espectacular te la voy a poner por aquí en una imagen porque no me sé cómo se llama eso pero son unos cepillitos finitos que entran entre los brackets y los dientes esos son fenomenales yo todavía no los tengo porque cada vez que voy al supermercado no los he encontrado pero mi hija sí tiene un kit que en el kit trajo este cepillito trajo un cepillo de viaje normal trajo también algo muy importante que es la cera de brackets que nunca te falte la cera de brackets y la cera mayormente es para cuando te molesta un bracket en un lado o te está cortando por dentro en la boca pues te pones esa cerita hay un cuadrito y viola vas a sentir que ya no te va a estar cortando se va a sanar más rápido pero cada vez que tengas que comer o cuando te cepilles quizás se te va a quitar pero te la vuelves y te la colocas no hay mucho tema con eso yo siempre la tengo ahí yo creo que esos han sido mis dos herramientas que más uso lo que son la cera y un cepillo especial para brackets o un cepillo suavecito que te puedas entrar en todos lados y el hilo dental regular ese es el único que utilizado si no he comprado nada como muy elaborado ni nada así sino que con esos he estado bien y por último y mi última recomendación es para este día de dolor es que te pases por una heladería así mismo por una heladería para que te compres un heladito que te enfríe un poquito la boca que te quite un poquito el dolor porque uno no debe estar tomando tantos calmantes y si yo sí he tomado uno que otro pero calmantes suaves y a mi niña también le recomiendan uno que otro calmante suave el primer día de cambio o hasta el segundo día de cambio pero después de ahí el helado creme que va a ser tu mejor amigo usualmente helado que no tengan como cosas duritas obviamente ni que tenga mucha cosita filosita ni nada de eso sino un helado simple va a ser como cremoso o envase de agua créeme te vas a facilitar la vida pero bueno hasta aquí el video de hoy gracias por preguntarme de este tema de brackets a mí me toca cambio pero les cuento que yo voy de vacaciones en estos días y estoy tratando de avanzar algunos videitos así es que si ustedes me ven con el mismo look en varios vídeos es porque estoy hoy de maratón de maratón para dejar los vídeos listos y poderme ir un poquito más tranquila porque créanme donde yo no subo vídeo yo me estreso y eso no me gusta pero bueno trataré de hacerlo lo más rápido posible para subirlos y no ponerle muchos detalles para que no me tome tanto tiempo y poderlo subir rápido así es que nada nos vemos en la próxima bye